Buenos días amigos, ya me puedo hacer el quehacer por aquí, ya está algo limpio, tengo la luz apagada, mi greñuda anda por ahí y por aquí de este lado me ando haciendo unos panes tostaditos de aguacate, solamente le tosto el pan, yo lo tosto aquí, en un sartén a fuego medio alto y lo estoy volteando les doy el consejo para las que no tienen tostadora, yo no tengo porque siento que con sartén queda muy bien ya nada más le pongo rebanaditas de aguacate, un poquito de chía, sal, ya sea chía o pimienta, le voy a echar pimienta y sal y listo ahí les doy esta opción, algo saludable para el desayuno ya se quedaron amigos, a la Katy le hice uno de chocolate con mantequilla de almendras adentro y pues esto almorzaremos, a ver que le doy al ratalía aunque se despierte y oigan, en la mañana lavé este, el trajecito de Katy de ayer y su calzoncito, aquí los tengo secando, ya están secos creo también de este lado lavé sus zapatitos, porque pues se sepían ellos, pero creo que ya están secos también, los voy a dejar aquí que les pegue la sombra, yo le eché a mi plantita agua, y pues de aquel lado están trabajando los señores yo creo que han de haber salido ahorita, están poniendo, no sé lo que va a ir ahí, no sé el nombre la verdad de esa cosita pues ahí va el proceso, a ver que tal no más falta la casita de los pequeños y ya dejé aquí esta alfombra de pasto, no estoy segura si la voy a dejar aquí para, o la voy a guardar, no sé en el futuro la utilizo para otra cosa, o bueno simplemente la voy a dejar aquí porque me parece que vamos a barnizar las escaleras creo que Sergio decía y mi cuñado que da aquí el color, pero yo no quiero de ese color, yo quiero un color madera pero no sé, ya veremos amigos, me acabo de traer Sergio tantito pollo, pollo a las brasas le llaman, es pollo peruano, bien rico me dijo que fuera a comer con ellos, pero yo ando en pijama y bien greñuda, le dije no, ahí tráeme un poquito me trajo, este es como ceviche en unas conchas, no sé cómo se llamen, disculpen si tiene otro nombre y papas, aunque no me gustan mucho, para los niños tal vez pero un poquito de pollo con arroz, aunque no tienen mucho tiempo que almorcear pero a este pollo nunca le digo que no, está mega, mega rico en México también venden de este, aquí en Estados Unidos no venden de ese pollo a las brasas como que venden en México pero tiene un sabor similar, así que no, pollo a la leña o a las brasas, no sé si sea lo mismo así que pues provechito, estos también me encantan me encanta el ceviche peruano porque es así como ácido amigos, voy a comenzar a lavar estos trastes, ya comencé con estos dos mientras ando viendo Selena, la serie de Selena, se está poniendo buena, se está poniendo buena y ven, ya, en unos días ya voy a quitar mis florecitas, las le quedaron pero cuando los dejo porque se está poniendo buena la serie cuéntenme quién ya la vio amigos, andaba yo limpiando la parte de enfrente se acaban de ir los señores meteme ya me dejaron aquí, bueno ya me los encontré allá enfrente porque estaban este salieron por el patio trasero y yo estaba allá enfrente me voy a sentar aquí un ratito porque como estaba, les digo, yo estaba yo limpiando la parte de enfrente solo que la hamaca como que se le llena de muchas florecitas del árbol meteme este, nos acaba de llegar la otra hamaca, bueno, tiene en la mañana de hecho, hace como unas tres horas y, ay, estoy algo soleada de que estaba allá enfrente, eh, limpiando esa parte miren, les voy a enseñar cómo va esta cosita un kiosco, digo yo ay, disculpen el tiradero por acá pero ese rastrillo y la escoba me lo llevé para allá enfrente ahorita lo voy a acomodar por ahí aún sigue sucio el, 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 este aquí atrás, bueno, desordenado, les digo la otra hamaca la voy a poner allá de este lado y no, y así es como va quedando esta parte, ya nada más falta que le pongan la tela y todo eso y, pues, nada más, espero que, que quede bonito ya va quedando bonito de hecho qué rico airecito está pegando en donde hay sombra, donde hay sol se siente como algo, algo caluroso dicen, quería tener una hija para traerla bien peinada siempre mi hija aquí tiene su colita pero como se la dice así como acá atrás se le vienen muchos cabellitos como a mí nada más que mi cabello sí está más lacio el de ella está más esponjadito y aún no le sale mucho cabellito pero andale un humor enojada anda la mujer la Sergia así le digo a veces Sergia con su dientito roto otra vez se volvió a caer y se rompió más ese dientito lo bueno es que ya pronto es que lo que pasa que de los dos dientes ese roto lo tiene como que hacia enfrente un poquito más salido entonces pues cuando se cae es el primero que pega en el suelo y ay pobre diente lo bueno que ya cuando en unos días ya tiene tienen cita los dos en el dentista a ver si se lo pueden rellenar nuevamente la vez pasada se lo rellenaron no le duró nadie, se le cayó pero también porque no se dejó mucho ponérselo puede que esta vez como que ya se deja lavar los dientes y así se deje que le pongan más resina ojalá ojalá que le dure más ya estamos aquí jugando no, no, no pero Katy no se me despega ya me quedé yo aquí de portera ahí metela pues viene por acá la pelota amigos vamos perdiendo un poco pero ya este es nuestro grupito yo estoy mega cansada amigos miren ¿qué onda? ¿quién es? ¿se en su carro aquí? ¿así? ahí está mi ex carrito Sergio se lo vendió a un conocido lo voy a grabar porque no tiene placas pero está bien hermoso creo que nunca se los enseñé de hecho pero está bien lo estoy extrañando ahora vente 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 es mío no, ya no es mío ya no es mío amigos ya llegamos a la casa estoy bien roja de mi cara creo que no se me ve en la cámara pero me ven si se cayó la la ay a ver si ahorita a ver si ahorita sí mi amor a ver si ahorita armo la otra hamaca ay estoy mega mega cansada no recuerdo si las grabé o no mientras jugábamos en serio las manos ya viene bien mugroso de sus manos bien greñudo estos nada más fueron allá a arrastrarse ticlin 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 toquillitas ay mañana me van a oler bien feo mis pies pero es que sí echamos la reta jugamos fútbol un ratito pero había mucho sol ir como a estaría bien ir como a las de hecho ya tengo que arreglar el pasto ya van a ser las 7 ir como a las 6 y media que ya no hay tanto sol pero como van después de que salen niños de trabajar pues ya una de ustedes me preguntó que onda había comprado esta pila me dijeron así creo que en la Argentina le dicen pila con esta agua voy a utilizar está sucia voy a utilizar para para regar el pasto esta la compré hace un año en Amazon las hamacas las compré en Amazon para los que no hayan visto ese video esas sillas creo que Sergio las compró en Walmart ya están algo viejitas también las compré hace un año hace dos el día de hoy encargamos sushi nuevamente no cociné yo iba a hacer mole pero Sergio no quiso eso así que pues bueno le dije fue como el sushi de la otra vez mexicano pero le dije que no pidiera ese que pidiera otros sabores se ve bueno este de todos modos se encargó de otro lado este se ve medio raro ¿de qué es este baby? ¿de qué es este? este se ve chido este es que a mí no me gustan estas cositas estas bolitas no sé cómo se llaman este es el que trae pero crudo el problema pensé que y este estaba rico acuérdate este es el de salmón no me acuerdo de este mucho estamos esperando más comida todavía de otro restaurante me acabo de despertar ya son como las once por hoy pero me quiero dar un baño y me hago así me siento bien salada pero es que tenía mucho sueño está sucia mi pantalla dejé la pequeña la agarra ¿se acuerdan que les dije que quería hacerme una queratina para mi cabello? por cierto les tengo esa receta en mi canal de belleza y pronto quiero traerles más hace tiempo probé otra bien buena pero no he tenido tiempo de grabárselas también lo que voy a hacer ahorita aquí tengo tijeras y un peine es despuntar mi cabello también les tengo ese video en mi canal de belleza por si me preguntan pero pues es lo que voy a hacer mi cabello ya está súper largo a ver déjenme déjenme lo echo para atrás a ver si pueden ver más o menos por ahí llega y este pues eso voy a hacer a ver si los pongo por acá les tengo el video mejor explicado en mi canal de de belleza pero pues aquí les voy a hacer un pequeño timelapse ando así como que toda dormida todavía una despuntada nada más vayan a ver el video si quieren tengo diferentes videos de cómo cortar tu cabello en casa por si quieren ir a verlos en mi canal de belleza ouch 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 y pues los veo en un rato miren creo que no les he mostrado así de largo está mi cabello pues quiero dar una despuntadita porque si ya el sol me lo maltrató y así también darles una despuntada es muy buena para nuestro cabello así como podar los árboles para que crezcan mejor y con más vida de igual manera aplica en nuestro cabello así que de vez en cuando es una despuntada y a mí me gusta hacerlo yo porque tengo el control de qué tanto corto verdad o sea poquito o mucho pero también como que por un lado a veces quiero ya otro corte de repente me entra la locura y quiero cortármelo como por acá nuevamente pero pues no sé pero también como que ya tuve mucho tiempo mi cabello corto así que ando disfrutando mi cabello largo se los muestro por la parte de atrás ya está mega largo y voy a cortar muy muy poquito así que a ver dónde me llega aquí verdad aquí hasta aquí me llega así que máximo voy a cortar lo de un dedo un centímetro y medio o incluso menos así que los dejo y ahorita que me termine de cortar los dedos es que quiero poner un poquito de música me traje mi teléfono y mi cargador y aquí está por cierto una de ustedes saluditas amiga me preguntó de dónde era el case de mi teléfono la funda de mi teléfono y es de Amazon me costó como 12 dólares pero ya pero ya está rota véanla así que pronto van a ver otro color pero son mega baratas le platicaba a la chica que me preguntó que es una de ustedes que son igualitas que las que venden en Apple la tienda te las vende solamente que aquí traen una manzanita pero es la misma calidad este no trae aquel cuesta como 35 dólares o 40 este es la misma calidad excepto que no trae la manzana si quieres dibújasela pero pero es más económico así que dije ay no y es que ya lo tuve y de igual manera se rompen y todo no es la gran cosa no vi la diferencia miren y por dentro trae así como una gamusa ya lo rompí más ya lo rompí un poquito más por dentro trae una gamusa así bien bonita pero y yo recuerdo que también este case se lo vi a una persona creo que en TikTok no me acuerdo entonces lo busqué y dije ay esta lo voy a comprar pero ya voy a cambiar creo que a uno como verdecito así como el el color de mi toalla ese tipo de verdecito o un un pinch como color durazno pero bueno ya nos dejo voy a poner un poquito de música y me voy a cortar mi cabello listo amigos ni se ve el cambio estoy notando pero está bien solo que hago despuntada así muy muy mínima y ahorita ya me voy a bañar no me toque esta parte de enfrente porque siento que la vez pasada me dejé muy pequeña y esto que ya creció así que no quiero tocarle tanto así que ahora sí pues los dejo y me voy a bañar voy a guardar las tijeras de hecho los voy a dejar aquí del baño porque aquí es donde me corto mi cabello solo cuando les grabé el video pues me lo corté en mi cuarto para para mejor este mejor iluminación y todo pero aquí sí ya que pueda este pelín a ver les voy a mostrar que tan largo luego no se ve por mi playera pero sí estoy viendo que me corté bastantito pero muy muy poquito que por cierto tengo muchos videos de cuidado para el cabello mascarillas para tu cabello en mi canal de belleza para los que no saben tengo un canal de belleza por aquí les dejo el link del canal tengo muchos muchos videos de remedios caseros así como que truquitos de belleza y todo eso ese fue mi canal principal me acuerdo que ahí les comenté que estaba embarazada de mi primer hijo que es Liam y muchas me comenzaron a decir Mariana grabanos vlogs y me empezaron a pedir a pedir vlogs y creo que me animé a hacerlos como en el tercer trimestre sí de embarazo de Liam así que pues este pero de ahí surgió este canal que me empezaron a pedir vlogs vlogs y vlogs y dije bueno me animé pero sí ese es mi canal principal después de ese quise como que grabarles recetas y se los iba a mezclar en ese mismo canal pero dije no ese canal es de belleza y ese otro pues y quiero uno de puras recetas que de hecho creo que si tengo una o dos recetas en mi canal de belleza después me abrió mi canal de cocina recetas en corto ahora se llama antes se llamaba el menú de Mariana pero como que no sé después dije no como que recetas en corto le va un poquito más porque son así como que videos al instante como que sin tanta habladera así como que la receta bye gracias por el video y ya nada más y lo que me ha gustado y como que a la gente le ha gustado esa esa como se puede decir esa temática del canal que son recetas en corto que por cierto ya casi vamos a llegar a los 100 mil suscriptores por ahí y en mi canal de belleza ya tenemos como 800 800 mil y algo así que muchas 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 gracias y pues en este canal me di cuenta que ya llegamos a los 35 mil así que de igual manera muchas gracias por estar aquí por apoyarme por ver mis videos a todas las personas porque sé que no todos ven mis vlogs hay como que mucha gente que no sabe que tengo canal de vlogs mucha gente que no sabe que tengo un canal de cocina mucha gente que no sabe que tengo un canal de belleza pero pues sí eso es aquí lo que lo que hago en mi tiempo libre aunque ya últimamente no lo he hecho mucho pero pues espero como que como que eso de que del patio y todo eso como que me tienen muy ocupada no no tengo como que la libertad de decir sabes que voy a grabar un video porque pues luego me piden cosas utilizar el agua y todo eso así que pues espero pronto terminen yo creo que ya la siguiente semana y así pues ya puedo como que grabar un poquito más para mi canal de cocina y de belleza algunas recetitas porque tengo muchas recetas nuevas que quiero grabarles por allá pero bueno los dejo por un momento me voy a meter a bañar amigos porque ya ya me siento un poquito más ligera y de hecho siento mi cabello más más este como que más ligero más saludable sin esas puntitas quemadas extra porque también el cabello te lo maltrata no solamente la plancha la tenaza cuando lo planchas y así también el sol quema tu cabello así que de vez en cuando una despuntada creo que lo recomendado es cada dos meses o cada medio año no recuerdo ya se me olvidó pero yo lo hago cada tres cada cuatro depende de que como vea mi cabello si lo veo así como que muy muy maltratado ya lo hago no me espero el tiempo pero como y de esa manera he notado que me crece más mi cabello que me quité mucho volumen vean por eso me voy a ir viendo la de toda aquí pero tampoco me gustaba que estuviera así como que de acá muy lleno pero bueno ya mucha verdadera los dejo me quiero meter a mañana nos veo en un ratito y si no pues aquí les dejo el video les voy a llegar hasta el final y nos vemos para la próxima espero que este video les haya gustado bye amigos hola oigan feliz domingo por aquí perdón sábado sábado yo siempre con mis días volteados aún no se termina de armar la casita de los niños pero pues ahí va ahorita voy a armar la otra hamaca este yo sé cómo armarla así que no le pedí a las señoras porque casi les llevo dos días armar esta cosa entonces pues pero por fin ya quedó creo que le vamos a poner le vamos a mandar a hacer unas cortinas como que oscuritas de este lado sí o a ver si conseguimos como una tela más oscura por aquí ya puse estas rosas espero que los perros no me las ganen de verdad que espero de todo corazón que no y esta otra que son las semillitas del dollar tree que nunca nunca florecieron así que pues ahí están las puse ahí como que nada más para decorar esa parte aún falta que compremos la sala mi cuñado decía que hiciéramos una así de tarimas hay muchos proyectos bonitos si buscan ahí en youtube pero la verdad yo quisiera que compráramos una pero pues vamos a ver es una salita como para estar aquí para aquí afuera de este lado está donde va la casita de los niños material que están utilizando los señores me parece la mitad de eso es de nosotros la cartilla no es de nosotros y pues ahorita voy a armar la otra hamaca está algo caluroso el día de hoy también quiero llenar la alberguita saben por qué se me hace más fácil regar con la cubeta que está regando así como que con la manguera siento que es más eficiente yo creo que el lunes porque mañana no van a venir es domingo van a armar esta así se ve algo difícil entonces no estoy segura yo quisiera que la armara entre yo y Sergio o Sergio mi cuñado porque los señores no hablan mucho inglés entonces como que las instrucciones veo que se les dificulta mi cuñado vi que le estaba traduciendo algunas cosas pero pues ahí va quedando poco a poco me encantó me encantó más no puede quisiera poner unas plantas más altas a ver si en unos días van para más que nada para que los perros no me las ganen porque no quiero que me ganen mis rosas este a ver si al rato no al rato no mañana vamos a a Home Depot a comprar y oli ando toda demacrada ni me maquillé el día de hoy haciendo haciendo mucho tiempo como que antes paso por temporadas donde me quiero maquillar mucho hay otras temporadas donde no me importa andar desmaquillada y eso es bueno eso es bueno eso quiere decir que tienes un buen autoestima aunque no digo que seamos las más bellas del mundo pero tener un buen buen autoestima también es bueno que por cierto me tengo que echar bloqueador en mi cara llegando afuera un buen autoestima Gracias por ver el video. Amigos, disculpen el desorden por aquí. Eso utilicé para poner mi cámara mientras grababa. Y pues así quedó la hamaca. Tuve un poquito de dificultad, pero veo que está como que baja mucho la hamaca. Pueden ver ahí. Entonces sí puedo ponerla más arriba. Aunque se veía muy estirada, pero yo creo que así cuando nos subamos se va a ir aguardando poquito. Entonces, ya me está hablando Sergio para que vaya a comer allá con ellos. ¿Ya ven? Ya voy. Estaba haciendo la hamaca. Ya, ya la terminé. Me muero. Ok, bye. Y pues así quedó. Voy a ir a comer allá con los chicos, allá en la bodega de ellos. Y porque allá encargamos pupusas. Ahorita voy a regresar a juntar esto. Miren, este es como que ya les había mostrado, creo. Es una bolsita para guardarlas, pues si quieres llevártelas a la playa o así. Y también traía su otra almohadita que de hecho está pisando aquí. Y de este lado quedó la otra. Yo ahorita vengo a recoger. Amigos, debería estar regando el pasto y juntando por allá, pero aquí estoy. En la hamaca. Léa, mi Broly está ahí en él. Ah, ya vi. Están buscando esto. Es el muñequito de Broly. Ahorita lo baja con una escoba. ¿Ya te vi, eh? ¡Ulalá! ¡Ulalá! Mi teléfono no sé qué tiene, que está fallando. Ok, ya. Ya me llegaron. Ok, ya. Creo que por fin medio limpie por aquí. Otra es mi mini bocinita porque la grande. Ahorita se las voy a mostrar, de hecho, la grande. O creo que ya se las mostré en otro vlog, no recuerdo. Pero ya se me descargó. Ya medio limpie por aquí. Acomodé la herramienta y todo eso de este lado. Aquí ya medio... Eh... Medio barril. Por ahorita le puse esta alfombra. Y tal vez se la voy a dejar. Ya que lleguen los sillones, a ver qué tal se ve. Estos no van a ir ahí, pero pues mientras los puse ahí. Y la sillita de la Katy. Iba a regar la... Digo, iba a llenar de agua la alberga que pasé de este lado. La piscinita, pero... Ay... Miren, esta fue la Katy que ya le vino a echar todo esto. Este... Para que no se vaya a volar por el aire. Ahí está el patito de los perros. Ese lado está así. Ya junté algunos juguetes de los perros porque se los traen para acá afuera. Y por ahí los botan como este. Pero... Este lo voy a subir por acá arriba. Es otra... Otro... Otro platito de los perros para estar tomando agua aquí afuera. De hecho aquí tienen dos. Aquí se los voy a dejar. Y aquí está... Liam se mojó sus tenis. Bueno, yo lo mojé. Yo también estoy bien mojada. Ahora te les enseño. Aquí los dejé para que se sequen. Y pues nada más. Así es como va quedando por aquí. Miren. Así para que no se vean allá las herramientas. Para que ustedes vayan viendo. Aún no... Este... Aún no está finalizado. Sigue en proceso. Pero pues ya. Ya un 80% se ha terminado. Y yo estoy mega mojada por aquí. Liam mojó un poco, pero... Pero ya me voy a meter. Me quiero dar un buen baño. Lo que tienen. Me llaman. Me llaman. Opa. Me llaman. Me llaman. Treca. ños. ¿Vai? Llaman que allí me mueen con más dimensión. Todas las vemos. L ägja. Y es que nuestra desological 그렇지lou intervención. Parece que siátran lo que está haciendo. Nada. Me llaman... Que Ingen. Y armada en el puesto y debe cons 지금은 porque no se contestaba. Esa no se conserva. Esa es la respuesta. Gracias por ver el video.